Bonita Tan bonita que se ve Tan bonita que la miran Tan divina que yo veo Aquella morena en la lejanía Noche de luz y color Fuerte de la primavera Se ha alejado de mi vida Abriendo una herida por vez primera No sé por qué presiento yo Que esa nena no me quiere a mí Pero mi alma no se contenta Porque la perdí A sol caliente iré Te buscaré Te seguiré Y allí averiguaré Por qué razón te fuiste ayer Tan bonita que se ve Tan bonita que la miran Tan divina que yo veo Aquella morena en la lejanía Noche de luz y color Fuerte de la primavera Se ha alejado de mi vida Abriendo una herida por vez primera No sé por qué presiento yo Que esa nena no me quiere a mí Pero mi alma no se contenta Porque la perdí Porque la perdí A sol caliente iré Te buscaré Te seguiré Y allí averiguaré Por qué razón te fuiste ayer A sol caliente iré A sol caliente iré Buscando una ilusión Por el camino que te fuiste ayer Por el camino que te fuiste Por ahí se va mi dolor Corazón A sol caliente iré Buscando una ilusión Pero yo no, 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 no sé por qué la he perdido Mira, ya no me doy por vencido El pianista del sabor Vaya primero Suena, suena Y allí fuelкой Y allí assessing Y allí La Y courtroom Y allí Y allí Y allí Y allí Hasta la gente va, buscando la ilusión No sé por qué me siento yo, que esa negra ya me olvidó Hasta la gente va, buscando la ilusión Noche de luz y color, noche de la primavera Me dejaron por vez primera Noche de luz y color, noche de la primavera